Esa nena se mueve como lingua Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saborendo una aceituna En el caño se mueve como lingua Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Si no para de quitarse acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Si lo meneo si me da nuestra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Si no para de quitarse acabarán las aceitunas ¿Ok? Esa nena se mueve como lingua Sola lo menea para toda la tribuna Revolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saborendo una aceituna En el caño se mueve como lingua Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Si no para de quitarse acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigo mi meneo si me dan otra aceituna Hay que ver un bomba con la luna Ya va a estar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigo mi meneo si me dan otra aceituna Hay que ver un bomba con la luna Ya va a estar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigo mi meneo si me dan otra aceituna Hay que ver un bomba con la luna Ya va a estar cuando guarda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigo mi meneo si me dan otra aceituna Adley Record ¡Déjase!